Una persona falleció al ser arrollado por un vehículo a la altura del kilómetro 21 de la carretera Panamericana, en la jurisdicción de Cojutepeque. Según testigos, un automotor lo embistió repentinamente, lanzándolo a una distancia considerable, lo que le causó la muerte instantánea. La víctima no pudo ser reconocida al no contar con documentos. Ya el señor ya estaba fallecido. Del lugar de donde le habían atropellado, el vehículo todavía lo lanzó casi 10 metros y ya no se podía hacer nada, estaba fallecido. ¿La persona era joven? Como tenía desfigurada la cara, no se distinguía mucho. O sea, había una parte de su rostro que estaba deshecho. Los cuerpos de socorro aseguran que el no tener luminarias en ese trayecto afecta, ya que han registrado más emergencias anteriormente. El problema es que no están iluminadas las calles. Y las calles son demasiado anchas. Las personas intentan pasar, pero los vehículos van demasiado rápido y por la oscuridad no ven a la gente. Igual se dan con los motociclistas. Y es que, de acuerdo al registro con el que cuenta el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, a la fecha se contabilizan 87 fallecidos en siniestros viales, de los que dos han sido peatones. 12 personas más han resultado lesionados en diferentes accidentes de tránsito, donde incluso han perdido sus miembros inferiores o exteriores. Con imágenes de José Delgado, Javier Benavides, Red Salvadoreña de Medios.